La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Unidos por la fe y por el amor En la iglesia del Táchira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo nació santa del Señor Unidos por la fe y por el amor En la iglesia del Táchira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo nació santa del Señor Somos uno en Cristo nuestro hermano Su familia en espíritu y verdad Anunciamos que es rey soberano Desde valles y montañas y cantamos Desde valles y montañas caminamos Somos pueblo nació santa del Señor Somos pueblo nació santa del Señor Somos pueblo nació santa del Señor Unidos por la fe y por el amor En la iglesia del Táchira una voz Proclamamos y cantamos Somos pueblo nació santa del Señor En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Cristo El Señor esté siempre con todos ustedes Nos reunimos queridos hermanos Para celebrar la Santa Eucaristía Nuestro encuentro con Jesús Que nos habla a través de su palabra Y que nos nutre y nos edifica con su cuerpo En un momento de silencio Le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados Para participar con fruto de esta Eucaristía Y decimos yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, 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 ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Pedimos por todos los enfermos, especialmente por la recuperación del Padre César Arellano. Y también pedimos nosotros por el centenario de nuestra diócesis el próximo miércoles 12 de octubre. Nuestra iglesia diocesana con gran alegría, no solamente conmemora los 100 años de su creación, sino que ponemos en las manos de Dios, con la preparación a través de la Eucaristía y las distintas celebraciones, el camino de la evangelización que se inicia este próximo 12 de octubre. Esta santa misa la celebramos por la iglesia local. Oremos. Señor y Dios nuestro, que en cada una de las iglesias dispersas por el mundo pones de manifiesto que la iglesia universal es una santa católica y apostólica, haz que tu familia reunida en torno a su pastor crezca por la predicación del Evangelio y por la Eucaristía en la unidad del Espíritu Santo, para que manifieste dignamente la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Primera lectura. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálates. Insensatos Gálatas, quien los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad, siendo así que le hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? ¿Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver cuando Dios le comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes. Lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir a favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre, Abraham, concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Suponga que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro No me molestes, no puedo levantarme a dártelos Porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados Pero si el otro sigue tocando Yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Sin embargo por su molesta insistencia Si se levantará y le dará cuanto necesite Así también les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra y al que toca se le abre ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan le dé una piedra? ¿O cuando le pidan pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé una lacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan Palabra del Señor Se pueden sentar un momento Queridos hermanos nos encontramos reunidos Para celebrar la Santa Eucaristía que es el misterio de nuestra fe Y precisamente la liturgia de la palabra el domingo pasado Nos recuerda la centralidad de la fe en la vida del ser humano La fe es fundamental en cada persona Es necesaria Porque la fe forma parte de nuestra naturaleza De nuestra naturaleza humana creada a imagen y semejanza de Dios Una vida llevada sin fe Es una vida incompleta Una vida humana Que no entra en relación con el Señor, con el Creador Es una vida humana que nunca llegará a su perfección Siempre será insatisfecha No hay nada O no hay una situación más equivocada En el ser humano Que no creer, que no tener fe Un ateo está equivocadísimo Equivocadísimo Un agnóstico Está equivocado Equivocado Porque los seres humanos, las personas Tenemos el alma espiritual A diferencia de los animales Y de las otras cosas que existen Las otras criaturas El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios espiritual Necesariamente Necesariamente Completa Completa su existencia Haciendo la experiencia de la fe De la fe Que consiste En estar en comunión Con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Una de las manifestaciones De la espiritualidad del ser humano De su alma espiritual Es la fe Que se traduce En la oración Porque cuando uno ora No está hablando Con el amigo Con el papá Con el primo Con el vecino Está hablando Con Dios Nuestro Señor Nuestro Creador En quien creo En quien espero Y a quien amo Y el domingo Se insistía en el evangelio Y la primera lectura Que era del profeta Javacú Se insistía En la centralidad de la fe En la centralidad de la fe Y las lecturas De estos días del evangelio Ha venido hablando De los frutos de la fe Ayer el evangelio nos hablaba De la oración del Padre Nuestro Enseñanos Señor a orar Enseñanos Señor a orar Es esa sed Que tenían los apóstoles Espiritual Para entrar en comunión Con el Padre Dios Jesús Ora perfectamente Y cuando les enseña A orar a los discípulos Les digan No digan muchas cosas Cuando oren Oren así Y nos entrega La oración del Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Y así como continúa Les enseña a los discípulos A orar A orar Porque ellos tenían sed Y el evangelio de hoy Precisamente Continúa la explicación De las enseñanzas Sobre la oración Que Jesús le dio A esos discípulos Que le dijeron Enseñanos a orar Y entonces Comienza Jesús A utilizar La parábola Del amigo Que llegó en la noche Y necesitaba pan Porque le había llegado Gente a su casa Y no tenía que darles De comer Y les dice Si el hombre Sigue insistiendo Este hombre Que ya estaba acostado Junto a sus niños Se levantará Y le dará Aquello que le pide Para recordar Que Toda oración Es escuchada Por Dios Siempre una parábola Queda puesta allí Como de manera Incompleta Porque Este hombre Que ya estaba acostado Escuchó la voz De su amigo Que le pedía el pan Pero es que Ese que estaba acostado Era un hombre Un hombre Ahora Cuanto más Dios Dios Escucha De buena gana La oración De quien toca La puerta De quien busca Y encuentra De quien llama Y se le abre Ninguna oración Va perdida Eso si Dentro del tiempo En el que nosotros Vivimos Cada oración Dios La escucha Y la coloca En el lugar Que debe ocupar Cuantas oraciones Hemos hecho nosotros A lo largo de nuestra vida Muchas Y esa oración Dios La dispone Para que sea Atendida En el momento Oportuno Puede ser Que lo que uno Rezó de pequeño Le va a servir Para el momento Es de la muerte Y no para lo que Uno estaba pidiendo Cuando estaba pequeño O lo que han rezado Por nosotros Otras personas Que ya quizás Hasta murieron Y están en el cielo Esa oración Dios la escucha Dios no desatiende Ninguna oración No la desatiende Y la ubica En el momento Oportuno De cada Persona De cada Situación De cada Circunstancia Y luego Jesús Continúa A decirles ¿Quién de ustedes Le dará a su hijo Lo contrario A aquello que le pide Si le pide una cosa buena Le va a dar una cosa mala Y coloca el ejemplo Del escorpión O de la serpiente Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Ustedes que son malos Porque somos Personas creadas Imágenes y semejanza De Dios Pero En nosotros Están las consecuencias De la inclinación Al mal y al pecado Cuanto más El Padre Celestial Les dará El Espíritu Santo A quien se lo pide Lo primero Que tenemos que pedir Es El Espíritu Santo Porque Él es Él Que ora En nosotros El Espíritu Santo Es el primer don Que tenemos que pedirle Al Padre Que nos envíe Por medio de su Hijo Porque Él es el que nos va a dar La sabiduría El entendimiento La ciencia La fortaleza Las virtudes La luz El temor de Dios La gracia Para que todas las otras cosas Estén ordenadas Bajo la voluntad de Dios Recuerden a Salomón Cuando Dios le pidió Le concedió La oportunidad De pedir Y el que pidió La sabiduría Pero no le pidió La sabiduría humana De este mundo No La sabiduría Que es el don Del Espíritu Santo Uno de los siete dones Del Espíritu Santo Le pidió Aquello que nutría Su ser espiritual Su ser humano Su ser Hijo de Dios Nosotros Nos estamos preparando Para Celebrar El próximo 12 de octubre El centenario De nuestra diócesis Y precisamente Todas estas lecturas Que hemos venido Escuchando Si Están Relacionadas Porque habla De la fe Habla de los creyentes Habla de la oración Del pueblo de Dios Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Pues esa es La realidad De la iglesia En el Táchira Un pueblo Que cree Un pueblo Que ha recibido La fe Un pueblo Que ora Un pueblo Que cree En el Evangelio Un pueblo Que pide Un pueblo Que es atendido Por Dios Que lo ha llamado A participar De su De su iglesia Decíamos nosotros En el Salmo Responsorial Bendito sea El Señor Dios de Israel Es la Súplica La oración De acción De gracias Que también Nosotros En estos Días previos Al centenario Elevamos Elevamos Bendito sea El Señor Dios de Israel El Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Porque se ha dignado A regalarnos El don de la fe Y a constituirnos Como pueblo suyo Y por qué Por lo que decía Pablo En su carta A los Gálatas Porque han creído En el Evangelio Porque hemos creído En el Evangelio Porque seguimos Al Señor Que nos anuncia La buena noticia Porque hemos creído En el Evangelio Que estos días La oración Ferviente Que las distintas Comunidades Parroquiales En las distintas Instancias Eclesiales Y también a través De Radio Natividad Se está haciendo Por nuestra Iglesia Diosestana Del Táchira En el Centenario Nos dé El fruto De que El Táchira Continúe Creyendo En el Evangelio Que la vida De los Táchirenses Sea cada vez más Reflejo Del Evangelio De Jesucristo Y que la luz De la Cruz De Cristo Redentor Resplandezca Siempre En nuestras hermosas Tierras Andinas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentemos al Señor Nuestras intenciones Pidamos por toda la Iglesia Especialmente por nuestra Iglesia Diosestana de San Cristóbal Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por el bienestar De todos los pueblos Especialmente Por aquellos que sufren La guerra y el hambre Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por los enfermos Y los necesitados Por los que sufren Y necesitan una palabra De aliento Y de consuelo Roguemos al Señor Por todas las familias Del Táchira Para que en ellas Se enseñe la fe En Dios Nuestro Señor Y el anuncio Del Evangelio Nutra la vida De nuestros jóvenes Roguemos al Señor Por el aumento Y la perseverancia De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Roguemos al Señor Por todos quienes Se unen a la oración Y a la Santa Eucaristía A través de Radio Natividad Roguemos al Señor Pedamos por el eterno descanso De todos los fieles difuntos Especialmente Del Padre Stephen Harney Imelda Ramírez de Sanguino William Medina Maura Amao Juan Taledo Y Miriam Elena Sánchez Roguemos al Señor Y en un momento de silencio Presentemos con fe Nuestra intención Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Y misericordia Las súplicas que te dirigimos Por Jesucristo Nuestro Señor Se pueden sentar Y presentamos la ofrenda De pan y vino Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Tomó el pan entre sus manos Y dijo tomad y comer Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión La noche de su pasión Tomó el calice en sus manos Tomó el pan entre sus manos Y dijo tomad y beber Es la sangre que derramó Es la sangre que derramó Y dijo tomad y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión La noche de su pasión La noche de su pasión Tomó el Señor su mandato Amados unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amados unos a los otros Lo mismo que yo os amo Hermanos para que este sacrificio Muy de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Por el memorial del amor infinito De tu hijo que estamos celebrando Te pedimos que tu iglesia Haga llegar a todos los hombres Los frutos de la redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Te damos gracias Padre de bondad Y te glorificamos Señor Dios del universo Porque no cesas de convocar A hombres de toda raza y cultura Por medio del evangelio de tu hijo Y los reúnes en un solo cuerpo Que es la iglesia Esta iglesia vivificada por tu espíritu Resplandece como signo de la unidad De todos los hombres Da testimonio de tu amor en el mundo Y abre a todos las puertas de la esperanza De esta forma se convierte En un signo de fidelidad a la alianza Que has sellado con nosotros para siempre Por ello Señor Te enaltecen el cielo y la tierra Y también nosotros Unidos a toda la iglesia Proclamamos el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra De su gloria Osana, 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 en el cielo Osana, 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 en el cielo Osana, 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 en el cielo Osana, 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 en el cielo Glorificamos Padre Santo De Jesucristo De Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro El mismo a la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cali lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo, tu hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor, Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu hijo Haz que nuestra iglesia de San Cristóbal se renueve constantemente a la luz del Evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia Entre nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Y sus presbíteros y diáconos Entre todos los obispos y el Papa Francisco Que la iglesia sea en medio de nuestro mundo Dividido por las guerras y las discordias Instrumento de unidad, de concordia y de paz Acuerde también de nuestros hermanos Padre Que murieron en la paz de Cristo Padre Stephen, Imelda, William, Maura, Juan y Miriam Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recibenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, Nuestra Señora de la Consolación San José su Esposo, los apóstoles y los mártires El Beato José Gregorio Hernández Y todos los santos te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su enseñanza divina Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tomes en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Señor No soy digno de que el te se me casa La palabra tuya Basta la paz Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Mira que estoy a la puerta tocando Si uno me oye y me abre Entraré en su casa Y cenaremos juntos Los que están preparados Para comunicarse acercan Y que nos siguen por las radios Nos unimos con el canto Y la comunión espiritual Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo mi culpa Como la fe Está en tu amor Que tú me das Como un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco mi miseria Desbocado De mis cosas Quiero llenarme de ti Desbocado De mis cosas Quiero llenarme de ti Que tu espíritu Señor Abrace Todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma Mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma Transforma Mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy Pobre y débil Más tú me quieres Así Yo te bendigo Y te alabo Padre Padre Que ni mi debilidad Tú me das La fortaleza Amas Al hombre sencillo Le das Le das Tu paz Y perdón Amas Al hombre sencillo Le das Tu paz Y perdón Que tu espíritu Señor Abrace Todo mi ser Hazme dócila tu voz Transforma Mi vida entera Hazme dócila tu voz Transforma Mi vida entera Comunión espiritual Alma de Cristo Santificanos Cuerpo de Cristo Sálvanos Sangre de Cristo Embriáganos Pasión de Cristo Confortanos Oh mi buen Jesús Óyenos Dentro de tus llagas Escúndenos No permitas Que nos apartemos De ti Del enemigo malo Defiéndenos Y en la hora De nuestra muerte Llámanos Y mándanos Ir a ti Para que con tus santos Te alabemos Por los siglos De los siglos Amén Oremos Señor Que en la comunidad cristiana De este lugar Se mantenga siempre La integridad de la fe La santidad de vida El amor fraternal Y la religión auténtica Y ya que continuamente La alimentas Con tu palabra Y con el cuerpo De tu hijo No dejes de guiarla Y de protegerla Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Por el eterno descanso De los difuntos Concédele Señor El descanso eterno Concédele Señor El descanso eterno Concédele Señor El descanso eterno Que las almas De los fieles difuntos Stephen Harney Imelda Ramírez William Medina Maura Amado Juan Taledo Miriam Elena Sánchez Y todas las benditas Almas del purgatorio Por la misericordia De Dios Descansen en paz Amén Antes de dar la bendición Recordar y aprovechar También Radio Natividad Para invitar A todas las personas A las celebraciones Que en estos días Estaremos conmemorando Con motivo del centenario El próximo sábado 8 de octubre En la Catedral De San Cristóbal Se estará realizando La gran jornada penitencial De la reconciliación Desde las 7 de la mañana Y hasta la 1 de la tarde Un grupo de sacerdotes Nos reuniremos allí Junto a los obispos Para administrar El sacramento De la confesión Estaremos un Un buen número De sacerdotes Por lo cual Pues será Rápido Digamos Habrá Distintas posibilidades ¿Verdad? El que le gusta Confesarse con un sacerdote Que no lo conozca O con un sacerdote Mayor o joven Entonces Para que no haya Impedimento alguno Ni haya tampoco Ninguna reserva Pues ese día Estaremos celebrando Celebrando nosotros El Sacramento De la reconciliación Como una preparación También espiritual Y de conversión Para esta Efeméride Del centenario De nuestra diócesis También El día 11 11 de octubre A las 5 de la tarde En la basílica De Nuestra Señora De la Consolación En Tariva Se estará celebrando La Santa Eucaristía Con los obispos Que vienen De otras partes De Venezuela De sus diócesis Y que acompañarán A la celebración El 12 de octubre Pero ese martes 11 de octubre A las 5 de la tarde Celebraremos La Santa Eucaristía En acción de gracias A la Virgen De la Consolación Por el Centenario También Allí en la basílica Hoy ya llegó El Santo Cristo Fue trasladado Desde La Grita Por la cofradía Del Santo Cristo Y durante esta semana Pues La réplica Del Santo Cristo Está allí En la basílica En preparación Para las actividades Del próximo Miércoles 12 de octubre El miércoles 12 A las 6 de la mañana En Tariva Se tendrá La oración Del Santo Rosario Y a las 6 y 30 Comenzará La disposición De la Gran Caravana De la Fe Para un cuarto Para las 7 de la mañana Salir En esa procesión En esa gran caravana Que trasladará Las imágenes Del Santo Cristo Y de Nuestra Señora De la Consolación Desde la basílica En Tariva Hasta El Estadio Campeones Del 97 Invitamos A todas las personas Que se unan Quien va a ir En su carro En su moto O quienes van A llevar autobuses Ya hay varias comunidades Parroquiales Que según Vaya pasando Las imágenes Del Santo Cristo Pues se van a ir Incorporando El recorrido Será el siguiente Salir desde la basílica Tomamos La avenida 1 de Tariva Luego tomamos Toda la avenida Libertador Pasaremos por la parroquia De las Lomas Aquí también muy cerca De Radio Natividad Y seguramente Estará verdad El señor Vladimir Preparado Con una gran comitiva Para unirse A la caravana Luego seguimos Por toda la avenida Libertador Hasta la plaza Del educador En el Samán Y allí se unirán También otras parroquias Que nos estarán esperando Luego subimos Por la avenida Carabobo Pasamos por la parroquia San Judas Tadeo Se unen las parroquias Que están allí En esa zona También Seguimos El recorrido Hasta el cruce Con la avenida Ferrero Tamayo Allí nos estará Esperando La parroquia De Coromoto Y otras parroquias Tomamos toda la Ferrero Tamayo Pasamos por la parroquia Santísimo Salvador Donde el padre Gustavo También está Esperando La caravana Para unirse Y luego tomamos La Llegamos a la avenida Perdón Al A la Redoma De los Arbolitos Y tomamos La avenida España Para llegar A Pueblo Nuevo Y así Finalmente Hasta el estadio Campeones Del 97 En torno A las 9 De la mañana Seguramente La ruta Hará que coincida Con muchos Otros vehículos Y autobuses Que vengan Con la gente Que viene De la frontera Los que vienen De la zona sur Seguramente Se irán uniendo Paulatinamente Por este recorrido Invitamos A todas Las personas Luego Después de la caravana A las 10 De la mañana La gran celebración De la misa Pontifical Con todas Las comunidades Y delegaciones Parroquiales Que vienen Ese día Para celebrar El centenario Hay una gran Alegría Una gran emoción En los fieles Del Táchira Por esta Por esta celebración Y se nota Porque la gente Se está aprendiendo El himno De la diócesis Lo escuchamos Al inicio De la santa misa Y lo cantábamos A bojita Para no desentonar Pero la gente De verdad Está haciendo Un gran esfuerzo Porque Gusto El himno Y la gente Se siente Identificado Con lo que allí Se canta Entonces Que Dios Y la Virgen Nos ayuden Y que todas Estas alegrías Pues también Traigan muchos Frutos de santidad Para nuestra diócesis De San Cristóbal El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Invitar también A todas las personas Verdad Que viven por la avenida Carabobo Y por las avenidas España Y avenida Libertador Pues va a pasar por ahí La Virgen de la Consolación La original Es un privilegio Una gran bendición A la Dios puedan colocar En sus balcones En sus frentes En las puertas De sus casas La bandera de Venezuela La bandera De la iglesia Blanca con amarillo La bandera de la Virgen O colocar Una expresión De nuestra fe Una imagen de Cristo Una imagen de la Virgen María Para demostrar ese día También con los signos exteriores De que somos un pueblo En el que el Evangelio Ha puesto su semilla Y que esperamos En la fe Que nos enseña El amor al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En la alegría del Señor Pueden ir en paz En la alegría del Señor En la alegría del Señor Retorno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén